¿Qué cosas son tan importantes? ¿Por qué me vas a dejar? ¿Y qué pasó en nuestro mundo? Que hoy lo veo derrumbar Es que te di mi vida entera, adorarte fue mi perdición Como alma pena siempre va tu errante, cantando mi triste canción Todo lo que fue nuestro un día, ya en el pasado quedó Tu promesa de amor eterno, el viento se la llevo Más siempre guardo la esperanza, de amar con todo el corazón Recuerdos bellos da la vida cuando se ama con pasión ¿El amor? ¿Qué cosa es? Me lo pregunto ¿Ese dolor? ¿Triste placer? ¿Cuál lo mejor? ¿Dónde no crea me estará esperando? ¿Dónde no sé es dónde ni cuándo? Estoy seguro que el precio que sea lo conseguiré Del amor solo sé que tiene piel de mujer Ay, del amor también sé que me ha hecho padecer Pero no importa ese sufrimiento Si tú sabes que en cualquier momento Cuando aparezca el amor, mi vida cambiará Te lo juro que sí Cuando aparezca el amor, muchas ganas de vivir Nacerán en mí, mi vida se cambiará Porque en mi corazón, hay tantas ganas de amar Cuando aparezca el amor, cuando aparezca el amor Cuando aparezca el amor, cuando aparezca el amor Mi vida se cambiará, si cambiará Cuando aparezca el amor, mi vida se cambiará, si cambiará Cuando aparezca el amor, mi vida se cambiará, si cambiará Cuando aparezca el amor, mi vida se cambiará, si cambiará ¡Gracias!